La competencia afortunadamente para nosotros sigue creándose y te voy a hablar en este video de Timu o Temu, como quiera que lo conozcas pues resulta que es una nueva tienda virtual que envía a todo el mundo particularmente a México, no hace mucho fue introducida en este video te voy a contar mi experiencia con ellos como me fue, no solamente como una persona que fue contactada directamente por Temu sino también como una persona que también realizó compras para comprobar si la experiencia de Temu era consistente con respecto a lo que a mí me estaban enviando como influencer en este canal hablo de equipo de audio, es decir, soy un audiófilo entonces para no caer en conflicto de intereses con lo que te voy a presentar es decir, Timu me está pagando por realizar este video es que lo que me permitió a mí recibir no elegí absolutamente nada que tuviera que ver con audio bueno, sí, un par de cosillas, pero vas a ver que realmente no causa ningún conflicto de interés pero también te voy a mostrar lo que yo compré con mi dinero, con una cuenta completamente por separada que nada tenía que ver con esta cuenta de influencer para yo vivir esta experiencia de compra y ver realmente cómo funciona, cuánto tiempo te va a llegar y mis comentarios te los doy después de que veamos los productos ok amigos, pues vamos a hacer este unboxing que creo que viene de Temu estoy en un casi por ciento seguro vamos a comprobarlo en este momento como te decía, no sé si es el pedido que me hizo llegar Temu como influencer o el pedido que yo realicé como comprador para poder tener la experiencia por supuesto no puedo quedar solamente con la de influencer y necesito también tener la experiencia de cliente entonces aquí tengo varios el pedido que hice como cliente es muy pequeño era de cinco cosas y el de influencer pues era de como 40 productos entonces no sé cuál es el que tengo aquí me llegaron estos paquetes hoy entonces pues vamos a realizar este, el unboxing y pues mira, quieren darles las impresiones de cómo me hicieron llegar a mí este, ok básicamente son con estas bolsas de plástico todos vienen similares este viene aquí como suelto algo eso es como buena noticia o no, ya lo sabremos pero todos son básicamente lo mismo ahora, los que yo he visto de algunos influencers este, particularmente algunos cubanos curiosamente les hacen llegar paquetes allá estos se los mandan en unas cajas como de Temu entonces no sé cuál sea pues vamos a averiguarlo y pues vamos a empezar con este que se oye como si estuviera como roto eso sí les tengo que comentar que llegaron espectacularmente rápido ya sea cualquiera de los dos y estoy hablando de espectacularmente rápido desde el día que los pedí hasta acá pasaron literalmente seis días bueno, casi siete pero fue impresionantemente rápido y te dan pues ese sello de confianza de que te van a llegar, ¿no? me los hizo llegar una paquetería que se llama JM Express o una cosa así bueno, aquí dice algo de Lion pero en algunos otros sí, desde Temu ya apareció la bolsa a ver, va a ser que a lo mejor sean hasta la combinación de los doce hasta la combinación de los dos me refiero a la combinación de que sea paquete de influencer junto con lo que yo pedí por mi cuenta JIT Express y me entregó una compañía que creo que es continental aquí en la Ciudad de México bueno, a ver vamos a sacar todo esto lo que viene en el primer paquete voy a sacarlo acá ahorita lo revisamos con calma vamos a abrir otra bolsita más sí vienen varias cosas aquí ok, aquí viene una lámpara por supuesto ahorita después de sacarlos vemos qué más bien, esto es otra bolsa otro paquete me parece que es la mezcla de las dos cosas el que me enviaron el paquete de influencer junto con las que yo pedí ok, aquí viene otro paquete con más vamos a ver este otro por supuesto ahorita que las veamos pues vas a centrarte a ver también cuál es la calidad de los productos que están viendo yo la verdad es que no tengo expectativas de que sean obviamente productos de altísima calidad y vamos con el último ok, pues bueno ya está aquí todo afuera esto por ejemplo creo que es ropa que sí yo pedí me puse a violgo ahí porque es algo que le gustaba por lo que estoy viendo aquí viene mezclado lo que me ofreció Teme como el paquete de influencer perdóname que insisté con ese nombre con respecto a lo que yo compré también yo hice dos videos por separados con cuentas diferentes para poder vivir la experiencia entonces pues bueno ahora sí no nos queda más que conocer otros productos que híjole no sé si lo hago en unos videos porque está larguísimo pero bueno vamos a empezar muy bien pues mira ya estuve acomodando y con respecto o sea sacando todo de los paquetes lo primero que te quiero comentar es esto todo viene envuelto en esta bolsa todas o sea todas las cosas que viste que sacamos son en esta bolsa la bolsa la verdad está bastante buena se siente de un plástico rígido y tiene como este sistema de tipo sándwich entonces son bolsas que puedes reutilizar pues bastante buena muy buena calidad de la bolsita entonces bueno te quiero comentar esto ahora ya estuve acomodando y creo que sí me enviaron todos los productos de los dos pedidos del pedido que me hicieron de influencer te repito y el mío en el mío estoy encontrando ahorita la ropa que te mostré que ya la tiene en este momento de mi esposa que la está probando y la va a verificar a ver que tal está la calidad y todo lo demás adicionalmente estos otros dos productos ok estoy viendo que del pedido que yo compré y fíjate esto lo estoy grabando el día 15 de julio este pedido yo lo hice yo 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 que yo lo compré que me costó me gasté 733 pesotes mexicanos de las 5 cosas 7 de julio 15 de julio ya lo tenía aquí entonces son básicamente 8 días me falta todavía encontrar una que no encuentro que son estas luces de tiras led las dos lámparas ya las tengo aquí más la ropa pues bueno vamos a tratar de localizarlos porque quiero encontrar esas luces de led que lo quiero poner por detrás de la pantalla que está en la sala de escucha y mira a la primera creo que la tiene si aquí están entonces pues bueno aquí están unas lucecitas de tira led que viene con su adaptador y pues creo que son 5 metros 3 metros no sé bueno lo voy a dejar por aquí vamos a ver este otro paquete que está también bien cerrado que no me acuerdo y es que la experiencia de haber levantado ese pedido de influencer es una locura se me tardé como una hora no yo creo que más de estar buscando las cosas que podía elegir y la verdad es que las cosas que eran como muy interesantes ya yo simplemente ya no había no mira estas son las otras tiras led que son las del paquete que yo compré pues estas tiras led son del paquete que me dejaron a mí elegir déjame abrirlo aquí es donde van a venir las tiras led así es y aquí está el control remoto entonces pues bueno entonces quiere decir que el paquete que yo compré con mi dinero si está completo ok entonces pues bueno ahora si vamos a seguir con el paquete que no sé son tantas cosas que como te explico de todo lo que hay que probar bueno mira déjame abrir estas cosas que vienen este selladas para ver que son y ya de ahí nos seguimos para llevar como una especie de orden todo lo que te voy a mostrar es el paquete influencer ok este es un cargador de 65 watts que me llamó la atención nunca está de más tener un cargador de 65 watts ok tiene puerto aquí de 20 watts QC de 3.0 este es también USB tipo C y son dos USB tipo A de 3.1 amperes en total para 65 watts entonces la calidad se siente honestamente pues ligerito pesa muy poquito pero bueno ahora a ver que funciona y que pues bueno no voy a causar algún problema eléctrico por ahí a ver esto otro que es ok memoria micro USB ok aquí te voy a contar esta historia de todos los productos que tenía que elegir digo que había muchos que no podía ok porque no había existencia en ese momento entonces lo que dije mira voy a pedir lo que podría ser como lo más común que pueda pedir la gente y entre todo lo que me estuve buscando me encargué de pedir de todo repetidos de diferentes marcas porque quiero verificar la calidad de ver que tal funciona entonces me pedí cuanto a memoria micro SD me pude encontrar este fue por ejemplo un paquete de dos que supuestamente es para los Nintendo Switch y todo eso en la velocidad verifique que por lo menos fueran de pues así al menos al menos de 50 megas o 100 megas entonces pues bueno son marcas que por supuesto no conocemos estos dos son de 32 gigas cada uno son un paquetito y estos pues bueno siempre los utilizo yo para por ejemplo probar DApps luego aquí está este otro que este es de 128 gigas perdón tampoco tiene alguna marca en lo particular pero yo recuerdo que si eran bastante económicas velocidad aquí dice que es pro es A1 o 2 ok esta otra esta es también de 128 gigas y no dice que velocidad es esta otra es otra tarjeta de 128 gigas con adaptador dice fíjate transferencia de velocidad de lectura de 20 a 40 megas de escritura de 10 a 20 es decir es bastante lentona pero son 128 gigas aquí viene otra igualita 128 gigas también son dos porque bueno si viene el paquete de dos podía elegirlo pues elegí obviamente el paquetito de dos entonces ya voy a tener suficientes números y por supuesto les voy a hacer pruebas para ver que realmente sean del tamaño y te voy a dejar saber a ver que tal funcionan pero eso ya será en otro video ahorita no sé que hacer el unboxing de lo que llegó y ya en otro video te voy a hacer pues dar los resultados a ver de que tal está la calidad y que tal funcionó todo este también es de 128 gigas de una marca que se llama Voy Voy eso varias tarjetas SD aquí me encontré otro adaptador Bluetooth este no me acuerdo si era un transmisor Bluetooth ah no es un Wi-Fi ya me acordé aquí dice 802.n este es un transmisor Wi-Fi USB muy pequeñito en versión N es decir velocidades de transferencia bastante decentes no es por supuesto velocidad o Wi-Fi 6 aquí viene este otra memoria USB flash ok este me pareció interesante porque tiene por un lado USB tipo C y por el otro lado USB tipo A y este es de 64 gigas interesante es versión USB USB 3.2 no es generación 2 es decir no es 3.2x2 pero si es USB 3.2 pues vamos a ver qué tal funciona y cuál es la velocidad y aquí hay otra más esta es de 64 gigas este es de metal este se siente de buena construcción este es USB 3.0 la marca es micro data ok yo no la encontré cuando estaba haciendo el pedido será cuestión de buscarlo directamente en TEMO a ver si tienen SanDisk o alguna otra marca conocida ahí si yo me iría con toda la cautela del mundo ok bueno déjame seguir por donde más seguimos para seguir un orden completamente desordenado voy a usar los productos que yo compré ok las tiras LED que ya te mostré y esta otra lámpara me salieron gratis en la compra que yo realicé que yo pagué porque resulta y resalta que cuando compras en tu primera compra dos productos o hasta cierta cantidad te los regalan entonces las tiras LED y esta lámpara me costaron 0 pesos lo que si me cobraron fue la ropa y esta otra lámpara que está aquí ok entonces vamos a ver ahora esto esta lamparita que llegó pues está si llegó como medio un poquito apachurradona esta es una lámpara para la cabeza vas a ver en esta en bocina muchas lámparas porque dije bueno si voy a probar de la calidad de lo que está enviando TEMO pues a ver tener una referencia de muchas cosas de lo mismo entonces pues bueno viene esta tira aquí y esta es la lámpara habrá que ponerse a averiguar como se amarra esto por acá pero bueno es para que te lo pueda hacer la cabeza y vamos a ver si queda si prende ay cabrón si prende para arriba esto para arriba para arriba si niño que difícil pues si si da buena luz ahora como se apaga ahí está muy bien pues bueno este es cargado por medio de puerto USB y esto lo puedes poner así para que lo te lo cuelgas en la cabecita así como traigo yo la GoPro ahí y ya con eso donde estés volteando te va iluminando se me hace práctico y bueno interesante la calidad pues se ve de una calidad económica pues vamos a ver que funciona durante el proceso del tiempo esta otra también hace una lámpara y esta la compré porque no la recordé haber visto entre los productos que me dieron escoger como influencer ok es una lámpara de un peso bastante bueno se siente bastante bastante pesadita tiene aquí la conexión USB tipo C su cable USB tipo C a USB tipo A si nada más recuerdo te da la opción de poder elegir con dos tipos de pilas una grande de 2800 otra de 1600 o algo así vamos a ver entonces esto viene por acá esta se quita de aquí muy bien pues es una pila grande esta lámpara se siente esta si se siente de muy buena calidad es pesada y no es una lámpara pequeñita y en verdad tú no lo notas porque la GoPro está tratando de compensar pero tiene varios modos y la luz si es bastante buena y te deja como concentrar el foquito también si ahí está entonces esta si se me hace o sea por compra la verdad es que no estoy arrepentido esta se siente muy pesadita de buena construcción buena calidad me gustó esta si me gustó compra desea por mi y ya pues bueno me quedaría nada más mostrarte de lo que yo compré la ropa ok pero pues eso ya te lo en el siguiente video te dejo ver a ver cuál fue la opinión de mi mujer y pues bueno vamos a seguir con lo que me llegó de influencer ok pues bueno a petición de mi hija que la tengo aquí conmigo vamos a ver con ventiladores ok este ventiladorcito que este se ve como bastante chaquetón por no decir colentón plástico muy económico mira ay que rico se avienta el airecito está rico voy a ponerlo así esto es como muy portátil y digo no es un gran chorro el que te avienta pero si te refresca ahorita estoy de hecho sudando y si estoy sintiendo que me refresca el ruido uy ya le pegó la cámara está está decente vaya esto ah tiene más velocidad órale turbo y aquí si el aire es bastante decente ok pues bueno calidad si muy sencilla pero bueno si esta cosa cuesta unos pesos pues si vale la pena ahora vamos a ver esta otra que yo tengo uno de metal que en algunos unboxings lo has podido ver en ese mueble este si es con cable usb tipo a es decir no es de pilas el otro de hecho donde estaba el puerto para cargar ah aquí al lado y el puerto de conexión es micro usb ok entonces pues bueno y también tiene velocidades a ver la más alta creo si esta si ya sienta bastante más airecita con respecto al otro que tenía también se puede acomodar también pues si funciona te puedo decir que si funciona y que la cantidad de aire que avienta está decente tiene tres velocidades también bueno ya en la en el video de prueba te dejo saber entonces pues bueno este es el otro ventilador entonces acabamos con la sección de ventiladores que pedí pasamos a la siguiente ok algo que nunca había faltado en una casa es un medidor de baterías o de pilas ok yo tengo este que compré desde hace años y me funciona muy bien para medir cualquier tipo de pilas de botón triple A doble A tipo C y me ha funcionado bastante bien entonces me encontré también en este paquetito ahí en Temu que te daban dos por el precio de uno similar a lo que te acabo de mostrar no los he abierto pero bueno te quería comentar entonces los voy a probar también y ya te dejaré saber a ver que tal funcionan en el video ya de pruebas vamos a lo siguiente ok y el siguiente esto es un portacelular para escritorio entonces de este la verdad es que si me lo hubiera ofrecido hace algún tiempo me hubiera encantado porque yo tengo que comprar algunos que es el contenido que viene ok vienen con esta como patitas de gomas para pegarlos este es plástico esto se abre así así no pues como de esta forma también se estira así pues mira es de un plástico si genérico pero se ve de un plástico grueso la sensación que me da en la mano estas patitas o las gomitas son para que las pegues aquí abajo si es un dispositivo económico pero la verdad es que se ve como como funcional a ver aquí tengo uno y pues cumple su cometido básicamente esta es la idea de esto este yo lo compré en amazon que pusí también es de plástico ok que también se puede estirar así y este la ventaja es que se puede guardar muy sencillo te queda planito pues bueno este otro pues creo que básicamente es como lo mismo también muy económico y pues bueno cumple la función entonces pues nada que decir de este verdad que es muy barato y en tema la siguiente mira la verdad es que este lo metí ya porque era como un relleno porque me decían te falta un producto para ya tener lista completa tu orden entonces pues bueno me encontré con esto que a lo mejor esto le sirve precisamente usted ha pensado para camarógrafos y de hecho si me va a servir a mi para la gente que ahora está trabajando conmigo para grabar los videos esto es básicamente una pechera para que para que esto te lo cuelgues en los hombros y una vez ya colgado en el pecho y en los hombros entonces ya te puedes colgar cámaras de SLR o cámaras para que puedas andar en movimiento pues con tu equipo de fotografía entonces pues bueno es este pues ya te voy a dejar de saber que tal funciona esto es piel pues si parece piel pero me da la sensación también como de como de un cartón apielado no sé luego no te puedo garantizar si a piel o no pero bueno no se ve tan mal y las correditas pues se ven desde hace antes pero bueno ok siguiente producto ok vamos a dejarlo de audio hasta el final que no es nada sorprendente pero tal vez interesante o así con lámpara me pedí todas las lámparas que tenía temo una existencia pues para conocer a ver la calidad y ver a ver realmente si este si alguna valiera la pena como para poderte recomendar entonces vamos a abrir una por una a ver vamos a empezar por esta que es el modelo HY912 que todos se cargan por USB si no mal recuerdo ok este tiene su cablecito micro USB a USB tipo A esta es una lámpara pues bastante grandecita en tamaño mira también tiene ahorita pila pues da buena luz no te puedo ir así que digas que bruto que luz da pero si da buena luz una luminescencia más baja este flasher ah y mira y tiene por aquí esta otra para que lo dejes así en una mesita iluminándote eso está práctico y otro botonazo más y ya se apaga ok y aquí está el puerto micro USB trae ahorita lo de pila la construcción es como de plástico muy ligero se siente la verdad es que muy muy básico por no decir una vez más chaquetón o este o de una calidad pues muy básica pero bueno funciona tienes que revisar el precio a ver cuánto cuesta y si no me recuerdan muy muy económicas estas cosas ok bueno pues vamos a a la siguiente lamparita a ver estas otras también fueron como que de relleno pero me llamaron la atención porque a lo mejor te pueden servir para ponerlos cerca en algún cargador o una cosa así son estas cositas chiquititas USB tipo A ok para que las pongas en algún cargador y te iluminen por ahí en el camino mira color azulito simplemente para tener algo en el pasillo para que no te vayas a partir de los quemas y se te va la luz o este o más bien necesitas tener luz simplemente para que te iluminen entonces viene un paquetito de dos están muy económicas pues bueno esto que sepas que también existe yo no sabía que existía siguiente producto ok siguiente lámpara vamos a empezar con otra de los de tipo de la cabeza para que puedas tener la libertad de estar te moviendo con estas lamparitas uy ok este es otro modelo diferente que tengo que averiguar también como se conecta o como se engancha todo esto aquí para que una vez más te lo puedes colgar en la cabeza esta si se ve como hiper medio super chaquetona la calidad de plástico muy económico vamos a ver que prenda ok ahí está la luz principal pero lo que si me impresiona es que da muy buena luz aquí están ahora se prendieron los cuatro una intensidad más alta flasheo y apagado ok pues bueno este es micro usb entonces pues bueno esta es otra lámpara para la cabeza siguiente lamparita pues el siguiente producto es el mismo porque por lo que veo un paquete de dos por uno entonces vamos a ver que funcione a suerte que lo vi creo que la correa es diferente ¿no? este es el color azul entonces básicamente vamos a ver si prende ok primero si prende segunda si prende 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 apagado ok también funcionó pues bueno ahora si siguiente modelo a ver vamos a ver esta otra que es el modelo grande este es el modelo multifusion world world lights ok es como herramienta de trabajo en las fotos esto se ve te voy a decir que mucho más grande son lámparas realmente pequeñitas construcción muy plástico muy sencillo muy elemental es decir un producto también muy económico se le nota a leguas vamos a ver si funciona mira aquí está la entrada usb es una vez más micro porque siguen armando los micros cuando se dejó de existir a ver este tiene 7 leds a ver vamos a prender acá ok ahí está la primera cantidad de luz se prendieron si todos vamos a ver otra es una cantidad de luz más baja flasheo y esta tiene su lamparita por acá para que lo pongas también de acomodo mira la verdad es que para tu casa este si no eres muy tiquismiquis este te sirven perfectamente de lámparas de vacuo por sostener la luz es un producto muy económico que la verdad es que veo que está funcionando ok entonces pues bueno considera eso si son económicos y pues ya entonces funciona esta me gustó la forma está práctica para salir de día de campo una cosa así en la noche está práctica y no pesa absolutamente nada hasta era padre que fueran de carga de luz solar pero pues no no había de en ese momento si sé que la tiene temo pero no había en ese momento bueno siguiente modelo siguiente modelo A76 esta es una lámpara de mano ya bastante más convencional y la caja se siente más pesada porque este si es de metal se parece mucho a la primera que te mostré pero se siente de mejor calidad aquella aquí viene el puerto este es USB tipo C este si este es un solo luz LED aparte de este esta es la primera cantidad de luz que es bastante buena es bastante fuerte aquí está más ligero flasheo apagado pero si prende dejas apretado el botón unos segundos entonces ya se prende la de acá y esta luz está muy pero muy intensa o sea esto si para iluminar una habitación de 4x4 5x4 si te da una muy buena cantidad de iluminación o sea ahorita a mi me está lastimando la cantidad de luz que te está mandando y para apagarlo dejas apretado apretado el botón y ya se pasa para acá y ya se apaga ok entonces esta si se siente definitivamente de una mucho mejor calidad no es una calidad que digas que bruto que buena construcción esta parte tiene partes de plástico y metal esto es metal esto es plástico pero si se siente estoy bien lampareado casi muy ahorita si se siente bien se siente una buena lamparita de un precio también pues creo que es bastante económico siguiente producto ok siguiente y creo que si ya es la última lámpara vamos a ver este es multifunctional portable lamp ok el modelo YD2205A venía medio golpeado en la caja cable micro usb mis amas las micro usb ok ya no viene nada más aquí basura burbuja basura y pues ya se ve como más profesional esto mira que será para cargarlo por gluzo la verdad si parece y aquí está otra cosa a ver aquí se destapa si aquí viene un puerto de carga este es micro usb y viene un puerto usb a lo mejor fíjate que sirve como batería externa para que puedas cargar otros dispositivos que creo que es la función de esto esto se prende de aquí ok aquí mando algo ok esta luz pues está bastante asentita también la forma de agarrarlo está práctico pero da una buena cantidad de luz a ver ahora aquí apagado si es que si hay mucha luz más bajo otra vez flasheo más alto y aquí ya se cambia hacia la lámpara frontal que es un rayo de luz mucho más concentrado esto te permite más distancia y apagado entonces tienes varias funciones con esto esto está bueno fíjate también para dejar de una buena cantidad de luz como más dispersa diferentes cantidades de luz y apagado y esta portátil esta siguiente portátil esto me gustaría saber a ver si es para cargarse por luz estaría muy bueno por luz solar pero pues bueno ya te dejo saber en la siguiente televisión ok ya acabamos con las lámparas siguientes productos ok de este tipo de accesorios también los venden así como del por mayor que son básicamente cosas para que te sirvan para amarrar cables yo encontré estos paquetes que la verdad es que a mi se me van a ser muy útiles que tienen un pegamento por la parte de atrás que sirve básicamente para que lo pegues en los muebles o en lugares y pases por ahí los cables y puedas acomodarlos entonces esto se me hace una buena opción viene una muy buena cantidad y me acuerdo que estaban creo que pesos pesos no me acuerdo muy 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 económicos y estos otros que tienen pegamento aparte 3M son formas de poder acomodar cosas pegadas a la pared o cables también que te permitan tener un espacio pues mucho más ordenado entonces se me hicieron una buena opción algo que es bastante práctico y que la verdad es que yo sí voy a estar utilizando entonces pues bueno tienes este tipo de productos también ahí siguiente tipo de productos ok siguientes cosas USB por mayor y por qué esto porque bueno pues quería encontrarme cosas que pudieran ser prácticas y ver la calidad esto es un hub de puerto USB 3.0 esto es todo lo que incluye esto lo conectas por supuesto a la entrada de USB 3.0 aquí tienes otra entrada de puerto USB 3.0 y estas de aquí son 2.0 entonces es un dispositivo económico mira de hecho viene aquí la posibilidad que lo puedes conectar con un alimentador para que tengas esta alimentación externa que no viene incluido aquí entonces básicamente esto sería básicamente para lectores de memoria o cosas de ese tipo que necesitas que no esté realmente mucha alimentación este del puerto USB porque no te lo va a dar entonces pues bueno este es uno de ellos ahora aquí hay otro que este es USB 3.0 tipo C a 4 puertos de 5 gigabits de velocidad vamos a ver ya no viene nada más aquí una bolsita que tenemos que cortar ok esta se siente también de un plástico pues bastante chaquetón es decir pues de un plástico bastante económico pues con que funciona esta bien es USB tipo C a 4 puertas USB tipo A entonces pues bueno esta es la función de este por puerto USB tipo C recuerda que tiene mayor cantidad de potencia entonces y esta siendo la mejor opción de que le puedes conectar un adaptador de corriente entonces bueno otro puerto USB esto es básicamente un OTG que siempre son requeridos para los Dongo Dax en algunas ocasiones esto es de USB tipo C a USB tipo A 3.0 y aquí tienes el letrote de OTG ok luego por supuesto va a ser estar cables USB C estos nunca están de sobra esto ya todo se carga con estos cables entonces pues bueno dije voy a probar alguno que sea de una calidad pues más o menos como decente a ver si veo alguno me encontré con este moradito que si no mal recuerdo de 2 metros por lo menos se ve llamativo o bastante magnativo eso si te lo puedo asegurar USB tipo A USB tipo C y la calidad se ve fíjate que este así se ve decente cubierto como de esta tela pero es de tela hecho de plástico más bien parecería simular tela pero pues se ve una construcción buena ahora faltará a ver a ver que tal funciona por ejemplo con Dongo Dax o de puerto de carga a ver si transmite datos pues bueno un cable que más viene por acá ok sigamos con las cosas USB me encontré que también pedí otro cable este es de 5 amperes creo que es de 100 watts si no mal recuerdo USB tipo C nunca están de más tener muchos porque son los que más se utilizan este es como un cable gomozón se siente así económico se siente como mejor calidad del otro pero creo que este aguantaba más carga ok que crítica se le puede hacer un cable USB tipo A a USB tipo C si lo vas a utilizar básicamente para cargar pues bueno esto si es de un pie de un metro siguiente cosa USB cargadores para carro que también nunca hacen nunca están de más vamos a ver la calidad de estos yo he comprado varios de estos de este tipo en Amazon no así de este tipo de calidad este se ve pues de un plástico económico pero no se siente tan corriente tiene 3 puertos diferentes ok 12.1 amperes y uno QC 3.0 Quick Charge 3.0 entonces pues bueno es una buena opción habrá que ver que funcionan los 3 pues ya hay cargadores de carro aquí hay otro este es de dos puertos solamente este también es este Quick Charge 3.0 por supuesto ya sabes que está por ahí 4.0 si tu teléfono celular o dispositivos lo pueden utilizar ok estos son pues si para utilizar en el encendedor si tu carro no tiene puertos USB todavía pues bueno aquí están opciones estos son de 3.1 amperes si y estos son de 2.1 amperes ok y 3.0 bueno siguiente creo que ya ah este es para un adaptador para proteger los cables es interesante de hecho son de las cosas que necesitas hasta que los ves esto es lo que haces por ejemplo se lo pones a un cable lo enredas aquí para que este protector que está aquí si no lo tienes en algún cable de algún auricular o una cosa así venden este cable para que tu lo puedas adaptar viene aquí perforado para que lo abras y ya se convierte en esto entonces esto es esta parte de aquí entonces interesante también este que le costaba un peso o una cosa así bueno vamos a ver si a los últimos productos que ya son los de audio espérate al final de este video porque te voy a dar información acerca de los productos de audio que me encontré en esta página de Temo por lo pronto lo que hice fue pedir literalmente lo que conocemos en México como auriculares del metro por qué razón son auriculares y estúpidamente económicos tipo INIR por supuesto pero yo sé que es el tipo de auriculares que la gente pues compra o que se venden muy económicos por algunos pesos y yo quiero conocer quiero tener la certeza clara de qué es lo que está escuchando la gente entonces son auriculares y como verás INIR la construcción es muy económica de hecho tanto que aquí viene pegado esta parte de aquí ni siquiera trae puntas de diferentes tamaños o sea nada el cable pegado las conexiones o todo esto parece metal se ven muy bonitos pero es literalmente plástico y plástico de rato al igual que el conector sin embargo pues me tienen aquí control de volumen o de pausa no sé si esto sea un micrófono tendría que probarlo este es uno aquí hay otro que pues básicamente lo mismo sí nada más que en otro color igualito y la verdad es que se ven bonitos eso es lo interesante que aunque yo sé que están muy corrientes se ven muy bonitos y este otro blanco que sí es un modelo diferente que si no me lo puedo hacer un poquito más caro entonces pues sí quiero tener algo así de referencia para compararlo porque yo sé que esto este tipo de cosas es lo que una persona normal escuche bueno entonces auriculares medio económicos pedí estos ok estos otros en mi esperación de ya no poder encontrar o poder seleccionar más productos había pedido originalmente uno de estos pero como me faltaban productos por pedir todavía para poder cerrar la orden dije muy fácil los pido de todos los colores que hay y así los conocemos que son estos son básicamente estandes auriculares te acuerdas que sonaba alguna bolsa del principio pues son estos a ver lo encontré lo pedí en este color dorado déjame armar uno y ahorita te muestro como queda vamos a ver como viene el unboxing este es el dorado en color negro en color como plateado bueno más bien como gris oscuro y este es ese en color plateado son lo mismo en diferentes colores entonces armó uno y te muestro como se ve ok pues mira armamos el dorado que es el que primero que saqué la construcción es toda de aluminio este pues se siente decente digo no se ve una construcción premium la saluto pero se siente decente y pues bueno con esto puedes tener ya solucionado pues el tener donde colgar los auriculares tiene una parte antiderapante por abajo cosa que me gustó digo la verdad es que cumple bien su objetivo esta parte de aquí viene como con una especie de piel sintética para cubrir este que no se rayen los auriculares y tiene la altura ideal entonces pues bueno cumple su cometido también de precios muy económicos pues bueno tienes aquí opciones ya te mostraré todos los demás colores armados pero bueno entonces pues estos son los productos de Temu que me llegaron ok ahí te van mis comentarios honestos y sinceros de mi experiencia primero el tiempo de entrega fue honestamente espectacular mucho pero mucho más rápido que el diar express la mitad del tiempo por lo menos segundo son productos en general si te vas a echar una vuelta por la tienda que son realmente cosas muy económicas ok algunos podrían decir que cosas realmente no muy finas esto es cierto sin embargo si me encontré productos que conocemos bien en este mundo de la audio fila por ejemplo los filis SHP9500 a un precio bastante decente varios auriculares o productos de la marca KZ también a un precio bastante decente también de la marca CSA entonces pues tienes una opción diferente a lo que yo sabíamos que existía en aliexpress algo que debo reconocer es que tiene algo muy interesante y esto es que te metes a ver la tienda y te vas a encontrar una cantidad de artículos que yo no había visto tampoco en aliexpress y que dices ah carajo esto no sabía que existía y a lo mejor no lo necesito entonces se vuelve algo bastante inviciante agarrar la aplicación del celular y ponerte a buscar productos por ahí o simplemente echarle un ojo entonces simplemente modérate si te van a salir extremadamente económicos si no creo que vas a tener que pagar impuestos por lo menos en México y si te va a llegar todo rapidísimo y tienes esa promesa de devolución en caso de que no te guste cosa que yo no te puedo confirmar porque no viví esa experiencia todos los productos por supuesto pues me los quedé checa la caja de descripción allá abajo a lo mejor te encuentras algo que te puede hacer interesante si te interesa meterte a esta tienda a explorar productos porque a lo mejor te encuentras algún muy buen descuento cuídate mucho y recuerda que es donde puedes aprender a vivir digital nos estamos viendo pronto bye bye